Contenido 2.6, solución de ecuaciones aplicando la propiedad 3 de las igualdades en el canal de Prof. Gerald y estamos ya con los libros de trabajo de los estudiantes y vamos a darte la orientación en este caso. Veamos, dice la parte número 1 del recuerda, completa el espacio en las soluciones en las siguientes ecuaciones. X más 20 igual a 75. Recuerda que vamos a restarle este número acá y en este lado también le vamos a restar el 20. Entonces 20 menos 20 nos queda 0 y nos queda X acá. 75 menos 20 nos queda 55. 11 más X igual a 22. Entonces 11 más X vamos a restarle el valor de 11 en los dos miembros. Mira, ya que 11 menos 11 se elimina y me queda X y 22 menos 11 me queda 11. Resuelve las siguientes ecuaciones. Número 2. Bueno, vamos a eliminar el más 3 restándole al primer miembro y al segundo miembro. 3 menos 3 me queda. Acá solo X y 1 menos 3 es menos 2. En este caso, X más 2, le resto 2 y luego menos 2, menos 4 menos 2. 2 menos 2 lo eliminamos, me queda X y menos 4 menos 2 me queda menos 6. Vamos a resolver por transposición las siguientes ecuaciones. Ahora, tengo por acá X menos 10 es igual a 5. El menos 10 lo paso al otro lado y me va a quedar X igual a 5 más 10. Entonces ahí, fíjate bien que el resultado me tiene que dar. Ah, me tiene que dar acá 15, ¿verdad? Vale. Vamos a este. X menos 5 es igual a 7. X va a ser igual a 7 y de menos 5 pasa a más 5. 7 más 5, ¿cuánto me queda? Me queda 12. Vale. Literal C, menos 9 más X es igual a 4. Este menos 9 es el que pasa al otro lado y cambia a más 9. Entonces, X va a ser igual a 4 más 9 y nos queda el valor de 13 positivo. Veamos el otro caso. Me queda X va a ser igual a 7 y de menos 4 pasa a más 4. Entonces, 7 más 4 nos da 11 el resultado. Para resolver ecuaciones aplicando la propiedad número 3 de las igualdades, vamos a multiplicar ambos miembros por el recíproco del coeficiente del incógnito. ¿Ya? En el caso de que el coeficiente que compaña la incógnita sea una fracción, primero se representa como la multiplicación de un número fraccionario por la incógnita y luego se realiza la multiplicación del recíproco del número fraccionario en ambos miembros. Fíjate bien. Por ejemplo, en este caso, un quinto X es igual a 10. Fíjate, lo voy a dejar por acá. Un quinto X es igual a 10. ¿Qué es lo que se va a realizar en este caso? Vamos a multiplicar un quinto X por el recíproco. ¿De un quinto quién es? Ah, es 5. Mira. Y esto es igual a 10 por 5. Entonces, vemos por ahí que 5 con 5 simplificamos y solo me va a quedar la letra X. Y 10 por 5 me queda 50. ¿Ya? Esa es la forma para poder trabajarlo. Ahora, pero existe otra regla por ahí, más práctica para despejar la incógnita en caso como los anteriores. Se escriba la incógnita con coeficiente 1 y multiplicamos el otro miembro por el recíproco del coeficiente que tenía la incógnita originalmente. Vale. Si lo hacemos por otro método, fíjate bien, este mismo. Un quinto X. Esto es igual a 10. Entonces, lo que podemos hacer es que este 5 pasa a multiplicar a 10 y solo me queda 1 por X es X. Entonces, 10 por 5. ¿Qué me da? Ah, me da 50. El mismo resultado que hicimos por ahí. ¿Estamos? Y el otro, hay un caso por esto, como este, X sobre 6 es igual a 2. Entonces, X sobre 6 es lo mismo que yo tenga, un sexto X es igual a 2. Entonces, el 6 pasa a multiplicar. 6 por 2. ¿Qué me queda? 12. Ahí está. Esa es la manera para poder resolverlo. Ahora, completemos el espacio en las soluciones de las siguientes ecuaciones. La parte número 1. Un cuarto X es igual a 3. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Ah, por el recíproco de un cuarto. ¿Quién es? Ah, es 4. Mira. Y luego, 3 por 4. 4 con 4 se simplifica y solo me queda X. Y 3 por 4 me queda 12. Para el literal P, X sobre 7 es igual a 3. Este es lo mismo que yo tenga, un séptimo X igual a 3. Entonces, un séptimo X lo voy a multiplicar. ¿Por quién? Por el recíproco de un séptimo que es 7. Entonces, aquí también voy a multiplicar. 3 por 7 me da 21. Y 7 y 7 simplifico. Solamente me queda la variable X, que es igual a 21. ¿Ok? Vamos entonces a la parte número 2. Hoy veamos entonces acá. La parte 2 resuelve las siguientes ecuaciones. Fíjate bien. X sobre 8 es igual a que yo tenga un octavo X, que es igual a 3. 8 pasa a multiplicar a 3. X va a ser igual a 3 por 8. Y 3 por 8 me queda 24. Vamos a literal P. Ya tengo un décimo X igual a menos 4. Entonces, X va a ser igual a menos 4. Y el 10 pasa a multiplicar a menos 4. Menos 4 por 10 me da menos 40. Y el otro, menos X sobre 8 sería menos un octavo. X es igual a 3. Entonces, el recíproco sería menos un octavo X. Lo voy a multiplicar, en este caso, por menos 8. Y luego 3 lo multiplico por menos 8 acá. Ahora, simplifico, me queda X, ¿verdad? Porque menos por menos da más. Y 3 por menos 8 me da menos 24. ¿Estamos? Bien, espero que te haya servido la orientación del cuaderno de ejercicios. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.